noticia bomba mis queridos coleccionistas miren nada más y lo hemos logrado hace algunos momentos en la página de planeta de agostini méxico en la colección de naves y vehículos de star wars podemos ver un precio nuevo del de la tercera entrega por sólo 499 pesos aquí está donde aparece 499 pesos recordarán que esta colección se disparó en 540 pesos desde su tercer fascículo hubo muchos coleccionistas que se quejaron hubo muchos comentarios en los cuales dijeron que definitivamente no iban a ir por esta colección y creo que planeta de agostini no se escuchó y dijo vamos a pues ajustar este precio ahora yo en lo personal considero que fue una buena medida porque 530 pesos por ese tipo de de coleccionables era demasiado alto ahora va a costar 500 pesos cuánto va a durar ese costo si consideremos que en los próximos las próximas entregas pues iban a ser algunas entregas que van a ser seleccionadas pero dime tú qué opinas sobre este cambio de precio de pues pagar 530 pesos 540 pesos a pagar 500 pesos yo sé que pues pudo haber sido más yo yo considero que esta colección debió de haber costado 400 como máximo si pero pues bueno logramos logramos que planeta de agostini méxico nos escuchara y le bajar un poquito y espero y que con esto planeta de agostini méxico sepa que no puede abusar de sus precios en el mercado mexicano porque esto esto que ven aquí no cuesta en europa no cuesta no tiene ese precio ahora qué colección va a costar 499 dentro de los próximos 15 días pues este este el ex week de pope dameron este tenía un costo mucho más elevado y ahora va a costar 499 así que dime tú qué opinas de este cambio si vale la pena lo debieron de bajar más y síguenos aquí en tiktok